...llega la noche, hace calor y la propuesta es... ...cine al aire libre, comienza la película. Madrid principios del siglo pasado, este es uno de los primeros cines de verano... ...que existió en la capital. Estaba en el Paseo del Prado y era un cine que se había desplazado... ...de las antiguas barracas de feria que se habían estacionado... ...en los aledaños del propio Paseo. Pasa el tiempo y todavía sin televisión, los reyes del ocio son los cines... ...sobre todo en los pueblos. Hay muchos pueblos que tan solo han conocido el cine a través del cine de verano. En la ciudad, los coliseos más prestigiosos habilitan sus terrazas... ...para la temporada de verano. Una de ellas fue la del madrileño Cine Barceló. Hoy apenas queda ninguna. Además del fresco del verano, había unos chorros de refrigeración... ...que salían desde los laterales de la pantalla... ...pero que solamente afectaban a las primeras filas de butacas. Patatas, refresco, coche y película. Importada la idea de Estados Unidos, en 1959 llega a Madrid el motocine Barajas... ...el primero de España y segundo de Europa. Con capacidad para 800 coches y 700 motos... ...obtuvo un éxito rotundo, pero tuvo que cerrar a los ocho meses. Lo prohibió, digamos, el Estado, principalmente por un problema de moralidad. Más que la moral, lo que acabó en los años 80 con los cines de verano... ...fue la especulación inmobiliaria. No puede morir. El cine de verano tiene su encanto. Tiene lo desinhibido, lo cómodo, lo de que vas en pantalón corto, que comes pipas. Y es más barato. Y eso hoy es una película con final feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!